Tienes una experiencia con los palos. ¡Qué bonito! ¿No tienes una experiencia con los palos? Miren las chimpas que tiene. Como diría mi comadre, dos palos. ¡Mira! ¿No se van a hacer dos? ¿Sería todo? Para empezar, yo creo que sí. ¿Usted no va a salir rojo? Ya pidió, ¿verdad? Mi copia fue la quinceañera. Ahí se puede tomar fotos. Toma ahí, por mientras que nos tenga comida. A ver, a recorrer. Aquí está muy bonito. Mira la pata de elefante, Baldo, qué bonita. ¿Quieres que me suban columbios? Mira la pluma que está aquí. Pero ahorita que la suelten ellos. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué chino! Lede! ¡Ven! Lede! Lede, lo quiero! Bueno, Rockefeller, yoie la lotprise. ¿Te vas a explotar? ¿Aquí cae el agua primero? No me doy el vuelo ¡Ahí voy! ¡Sentiste! Una Una ¿Conseguí esto ya? Pareces el pavo La madre sentí que me iba a ir ¡Ahhh! ¡No tengo eso! ¡Ya! ¡Los hay columpios! ¡Los patas tú cuando no te hagas guasa! ¡No! 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 ¡No se chingan! ¡No se chingan! ¡Cómale algo! ¡Levante los pies! ¡No! ¡No! ¡Comadre agarra el vuelo! ¡Incomiendate a Jesús! ¡Pero esto se va a romper conmigo! ¡No! ¡Sube las patas para arriba! ¡Pero no voltea para el agua! ¡Pero no voltea para el agua! ¡Agárrate bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mira! ¡Qué marco! Yo pensé que eran frijoles ¡Mira! ¡Qué salta! ¿Te acuerdas tú? ¡Faltando! La tostada de la mano, no, mira, dale. No, no te va a agarrar la mano, te agarra la tostada. Sí, dale, doy a la pina. Oye, cuando fuimos a Texas, al zoológico, ¿cuál es la madre? Mi comadre. ¿Para dónde vas a comer? Ahí fue el camello. Me trae la trompa, está. ¿Por qué no me diste negra de la negra y me diste de la otra que no es negra? Ya le echaste. ¿Me diste de esta? Y esta también ya le echaste. ¿Y esta no le echaste? No, 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 no. Me hiciste pelear. Peleonera. Mi comadre. Pelecito, perdón. Y un limón, y un limón para ponerle adorno para la foto. A ver, vamos a la. La negra. La negra. La negra. Feliz cumpleaños de aquí. Ponle en aquella mesa todo para que salga bien. Que viejo tan trago, vamos a ver. Pues yo le doy una para... Que viejo tan trago. En que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Con gusto y placer a felicitarte. Con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. ¿Dónde? En que tú naciste, nacieron todas las flores. Ya viene amaneciendo. que a la luz del día nos dio levantada de mañana mira que ya amaneció quisiera ser solecito para entrar por tu ventana cuidarte los buenos días para acostarte en tu cama quisiera ser un zanguar quisiera ser un San Pedro y venirte a sanar con la música del cielo con calvinas y flores y este día voy a adornar hoy por ti el día de tu santo te venimos a cantar si eres pobre y que humilla la gente si eres rico te trata muy bien un amigo se venció a la mafia porque el pobre ya no quiso ser ahora tiene dinero de sobra por costales le va a dar al mes como le dicen al centenario las bollas que brillan en tu pecho ahora todo el comer diferente se acabaron solo a su despreción no más porque soy caro del año ya no ven ni con el estilo de peso lo persigue el gobierno de abajo pero él no deja de trabajar a los ángeles va cada rato y regresa con un dinerán él recibe ordenes desde arriba y la cumple como de lugar y por eso no le temía nada el amor de las espacias alquiló por Tijuana y por Guadalacara por González y San Francisco y también por las Vegas Nevada en la mafia se gana dinero pero se necesita valor porque ahí no hay ningún parentesco no se permite ningún error siempre se anda arrimando el vellejo con las leyes o con el patrón y el coata me parece esto es un poco arriba vamos a ver cuál le ayudaban a hacer los partidos de la barrigal me están metiendo el ella es el de las partidas de la barrigal alguien lo había traicionado y bueno le estoy haciendo la banera una avioneta volaba sobre el cañón de la chota Era un vuelo de rutina que veía cómo anda la cota Desde el cielo divisaron las parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente a Pattingán regresaron Y un helicóptero me reúno, otro día demandaron La Judicial Federal al ver soldados carceras Cerraron todos los puestes, caminos y carreteras Cortaron todas las luces, el pueblo quedó en tinieblas Las torturas en tu cuerpo nunca jamás se te olvida La tabla del agua y la pila son de lo más conocido Chile, polvo y minerales se desataban la vida La copia se hablaba con él, dice un refrán muy sincero Por eso vengo Mendoza, un tiempo fue prisionero Yo reviso las parcelas cuando controla sus terrenos Y cuando molestó cañal, en su banchito querido Buscaban a avanzar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia corrido Un venado lampareado es difícil de cazar Aunque le pongan la campaña y en experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se despegó al pasar Todo el que carga el moral De esta vez su contenido Por eso la pederán Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se levantó en el camino Después con rumbo a la sierra Contraba en su bailador Estaba yo preferido Que lo quieres con amor Yo tengo a mi miento que te metas Que lo baila un guapango Que un corrido, una cantea Una cantea Por otros muchos lugares Allá por los lugares También a los piernas Me gusta tener amigos que sean definidos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, yo que el menor se me va a estar a leer Esta carretera de Duran, hacia el Lodoro de los dos, como prisioneros Pero no pude aguantarme, tuve que jugar con mi compañero Ya te vine, chaparrita, ya no te pierdo de vista Bueno, bueno, se fue, se fue No te darás, pero pareces que la cierta es de calienta Ya no te pierdo, ya no te pierdo ¡De caballito, de caballito! Tiene cuarenta y tantos, pero es como si tuviera ochenta y tantos Ay, pobre anciano Y hay algunos que se fijen porque te traté de ir a morir No te pierdo, no te pierdo, no te pierdo